¡Adiós! ¿América? ¡Sí, América! ¿América? ¿América? ¡América! ¡Exactamente! Sí, yo mandé una respuesta para el concurso y me ha tocado un billete abierto para Estados Unidos. ¿Abierto? Y un billete abierto significa que puedo viajar a Estados Unidos cuando me dé la gana. Y como da la casualidad de que la gana me da ya, pues voy a preparar las maletas. Yo fui la que le soplé la respuesta correcta. ¡Ay! ¡Calla! No tenías por qué contárselo a nadie. Va, por mí que se vaya. Y si no, vuelve mejor. ¡Eso! ¡Márchate! No creas que nosotros vamos a echarte de menos. Hombre, muchas gracias, pero tengo un problemilla. El billete es familiar, o sea que podemos viajar cuatro personas. Los padres están de viaje y no podrán acompañarnos. Necesitamos dos personas. ¡Oh, Chicho! Siempre lo he dicho. Eres un muchacho encantador. Está mal que yo lo diga, pero todo lo que sabes de baloncesto te lo he enseñado yo. ¿No es verdad, Chicho? Bueno, Chicho, para ese viaje necesitas a alguien que hable inglés, pero que lo hable muy bien, como yo, claro está. Estaba claro que no podía irse sin mí. ¿Qué iba a hacer Chicho en América sin un capitán como yo? ¡Como te pasas de listo, te bajas en marcha! ¡Tranqui, Tronqui! Solo estaba bromeando para hacer más llevadero el viaje. Ya, ya, pero yo dije que necesitábamos a dos personas y no a tres. Sobra uno. Bueno, verás... ¡La culpa la tiene ella! Donde caben dos, caben tres. Estando todos juntos, lo pasaremos mejor. Es posible, pero a mí me hubiera gustado más viajar solo contigo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ¿y qué lugar de América has elegido? ¡California! Desde el primer momento pensé en volver a California. Claro, no me extrañas. Si no me equivoco, tú ya conoces California, ¿verdad? ¡Ay, sí, sí! Allí fue donde me crié, donde el cielo es más azul y la bar más serena. ¡Oh, California! ¡Qué ganas tengo de llegar! Ya veréis qué bonito es todo allí. ¡Oh, California! ¡Era! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué guay, chicos! ¡Blanco a la vista! ¡Distancia a diez metros! ¡Disparen torpedo! ¡Qué bien se está en la playa, tumbada sin hacer nada, lejos del ruido de la ciudad y gratis! Además, hay unos chicos tan guapos, tan fuertes. Míralos, tan morenos, tan amables. ¿Te has fijado en esa? ¡Oh! Parece que están hablando de mí. Seguro que ahora se acercarán a pedirme crema. Es lo que suele suceder en todas las películas. Hablaremos de cosas sin importancia. Me haré amiga de uno de ellos y es muy posible que me case con él. No, no creo que merezca la pena pensar en esas cosas. Alé, como si no me hubiera dado cuenta de que existen. ¡Espérate! ¡Cuando te coja, te voy a dar tu perdida! ¡Tranqui, tronqui! Además, nadie le invito a venir conmigo. ¡Pero estoy aquí! ¡Vas a saber lo que es bueno! ¡No me den la lata o te quedas sin la lenda! ¡A abusar! ¡Aún sí que la hemos hecho buena! ¡Os mataré! ¡¿Cómo os habéis atrevido a hacerme esto?! ¡Toma! ¡Toma! ¡Habéis arruinado mi boda! ¡Todas mis ilusiones! ¡Tomad, tomad y tomad! ¡Qué barbaridad! ¡Es una burra! ¡Vámonos rápido! ¿Será posible? ¡Qué ridículo más espantoso! ¡Todo el mundo me ha tomado por una bruta! ¡Y la culpa la tenéis solo vosotros! ¡Antonio, es el momento de hacer un poco de sud, ¿no? ¡Claro, claro! ¿Vamos? ¡De buena nos hemos librado! ¡Qué éxito tiene Felipe con las chicas! Bueno, Chicho, ahora que estamos en América, he pensado que... He pensado que... Bueno, yo... Que podías pescar a alguna chica, ¿no es así? Más o menos. Pues tú, tranquilo, y déjamelo a mí. Si quieres ligar, sigue mis consejos y verás que bien te va. Buscando objetivo. ¡Alto! Localizado el blanco. Allá hay una chica muy maja, parece a tu tipo. Ahora verás cómo se hace. ¡Hola! ¡Qué niño más precioso! ¡No, no! ¡Trogo me tierra! ¡Chao, monata! ¿Has visto qué fácil es? Tienes razón, por lo que veo no tiene ningún misterio. Bueno, localicemos el objetivo. ¡Ah! Y hay una que tiene aspecto de ingenua. ¡Vamos allá! ¡Hola! ¡Socorro! ¿Socorro será alguna amiga suya? Se ha ido a buscar a una amiga. Relájate, vamos a localizar a otra. A ver... ¡Qué chica más mona! Bueno, pues ¿a qué estás esperando? ¿Tú crees que...? Sí, pero antes tenemos... ¿Tenemos qué? Tenemos que broncearnos un poquito. ¿Broncearnos? ¡Claro! ¡Vamos a por las tablas de sur! Bien, ¿a qué esperamos? ¡Un momento! ¡Dosio, espera! ¡¿Qué problema tienes ahora?! No sé, me da la impresión de que esa chica parece un poco exigente. ¡Debe ser elegante! Esta vez es perfecto, ¿verdad? Disculpa por dirigirme a ti sin haber sido presentados. ¿He dicho algo gracioso? Perdón, no he podido contenerme. ¿Queréis sentaros? ¡Ah, sí! ¡Con mucho gusto! Hola, yo me llamo Antonio. A mí me llaman Chicho Terremoto. Yo me llamo Roxana. Vaya, así que sois españoles. Hemos venido con unos amigos. ¿Y tú estás sola? Ahora sí. Pero estoy esperando que llegue una persona. ¿Un hombre? Sí, un surfero profesional. Lo digo porque hay muchos tontos que por subirse a una tabla se creen surfistas de verdad. Pero no es de esos tantas mañanas. Él es un verdadero experto en el surf. Ya lo comprobaréis cuando os lo presente. Si bien... ¡Allí está! ¡Frank! ¡Frank! ¡Por fin ha venido! ¿Ese es Frank? ¿No es el colgado de la carretera? No sé por qué. Tengo la impresión de que aquí sobramos. Sí, sabramos, sí. ¡Sí! ¡Ah! 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 Mi trado de queso ya está listo. Tiene buena pinta. Parece que te ha salido bien. Es un poco rarillo el fran ese. ¿No os parece? No seas imprudente, Chicho. Puede oírte. A lo mejor le gusta el queso. Voy a preguntárselo. No, Rosa. Puede ser peligroso. Recuerda que no debes hablar con desconocidos. ¿Para qué estáis vosotros? Si me hace algo, gritaré. Hola. Nos conocimos esta mañana y vas andando por la carretera. ¿Quieres un trocito de queso? Estoy muerto de hambre. Toma. ¡Ahí va! Y encima se está riendo. Antonio, tenemos que hacer alguna cosa. ¿Pero por qué? Me han dicho que los americanos son unos ligones de mucho cuidado. Pero a mí no me la hago con eso. Espera. No seas violento, hombre. Ayúdame. Que este chico se pierde y nos pierde. Y aquí no te mueves. ¡Soltadme! ¡Vuelve a Rosa! Su técnica es perfecta. ¿Ah, sí? Chicho, ¿por qué no te dejas que él te enseñe cómo se practica el surf? Anda ya. Yo puedo aprender sin que nadie me enseñe. ¡Eh! ¡Come on! Vamos. Vamos, sí. ¡Chufas! Esta rosa se va con él. Desde luego no tienen vergüenza. Frank, ¿esta postura es buena? No. Estás demasiado echado hacia adelante. En esa posición puedes picarte. ¿Qué será eso de picarte? ¡Ay! Eso es picarte. ¡Qué linda eres! ¡Ah! Que alguien me agarre. Estoy a punto de cometer una locura. Que alguien me surjate. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Me pedí a que me agarraran, pero no, sí. A mí no me hace ninguna gracia. ¡Ay! ¡Qué malo soy! ¡Sos reís de mi desgracia! ¡Ya nadie me hace caso! ¡Ni siquiera rosa! Frank, ¿podemos adentrarnos un poco más? Sí, ¿por qué no? ¿Eh? Frank, ¿te ocurre algo? Es el monstruo. ¿El monstruo? Una ola gigante que llaman el monstruo de California. ¿Eh? ¡Evacuación inmediata! ¡Fuera todo el mundo de la playa! ¡Sólvese quien pueda! ¡Fuera todo el mundo de la playa! Debeis alejaros de aquí enseguida. ¿Y tú, Frank? No os preocupéis por mí. ¡Marchaos! ¿O es que queréis morir? Como tú quieras. Buena suerte, Frank. Acércate, monstruo. No te tengo miedo. Hace mucho tiempo que esperaba este momento. Acércate más. Es increíble. Ahora comprendo por qué le llaman monstruo. Esperad, falta Chicho. Es verdad, Rosa. ¿Dónde estará? La última vez que le vi estaba dando gritos en la orilla. Espero que no esté allí. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que viera por mí! ¡Que la ha tomado conmigo! ¡Oye, Frank! No sabemos dónde está Chicho. ¿Cómo dices? Se ha quedado en la playa. Esperad, yo iré a buscarle. ¿Para qué? Ya es demasiado tarde. ¡El monstruo! ¡No os mováis de aquí! ¡Vuelve! ¡No seas loco! ¿Cómo ha podido quedarse atrás? Ahora su vida está en peligro. ¡Ay, cómo molesta, Ola! ¡Me encuentro como pez en el agua! Bueno, esta olita ya está dominada. A ver si viene otra más grande. No, no puede ser cierto. ¡Es increíble! Adiós, Frank. Ha sido un placer conocerte. Anímate, hombre. Hay cosas más importantes en la vida. Por ejemplo, el amor. El amor, a mí ya todo me da igual. Pronto se te pasará. Que tenga suerte. Gracias. Yo también os la deseo. Hasta siempre. Adiós, my brothers. ¿Qué me ha llamado ese? Seguro que se está riendo de mí, ¿verdad? No, brother es hermano en inglés. Ah, es eso. Entonces, ¡chao, brother! ¡Roxana! Si realmente estás enamorada, no dejes que se vaya ahora. Quedarás compuesta y sin novio, como le ha pasado a más de una. No sé por qué presiento que Eva lo dice por experiencia. Seguro. ¡Memos! ¡Estáis muy equivocados! Sí, tienes razón. No puedo dejarlo escapar. Jack, pero qué guapísimo estás. ¡Tres puntos, colega! ¡Tres puntos, colega!